Con base al decreto emitido por el gobernador del estado el año pasado, el próximo 30 de abril finaliza el plazo para condonar el cobro de la tenencia vehicular, aplicando hasta el momento el cobro de derecho vehicular, informa la administradora del centro verificador CXL28. El periodo que nos da el gobierno del estado, yo les invito a que por favor vengan a verificar si ha habido respuesta de la ciudadanía, tenemos gracias a Dios la confianza del ciudadano en que se están haciendo lo mejor posible las cosas y pues casi todos están viniendo a realizar su verificación. Como se pueden dar cuenta, hoy desde temprano pues ya había un poquito aquí de vehículos. Sin costo alguno, quien requiera de la verificación al corriente se puede acercar al centro de verificación y así pedirles asesoría para una vez pagar su derecho. Un propietario de vehículo de repente tiene alguna duda, entramos nosotros a OVH y nos dicen no he pagado y ellos se dan cuenta como hay una cantidad en la OVH de lo que es tenencia y derecho vehicular que está un poco alta. Y le decimos, mire, haga su verificación, ahorita mismo lo vinculamos y va a ver cómo baja ese derecho vehicular. Y sí, de ver cantidades bastante considerables, de inmediato hacen su verificación, aquí delante de ellos se vincula y baja a mil doscientos y algunos pesos el pago del derecho vehicular. Y pues eso ayuda a la economía de los usuarios y del ciudadano veracruzano, ¿no? O bien, pueden consultar su estatus en la página OVH y tengan el monto de la deuda en tenencia, pero al momento de verificar se reduce el mismo y solo aparecerá el rubro de derecho vehicular que deberán de pagar. Luis Antonio Nortega, RTV, más noticias.